Un placer, es un placer siempre hablar con gente que sabe mucho y es un placer siempre recibir todavía más a amigos y en este caso tenemos a una persona que sabe mucho y a un enorme amigo de la casa, don Tony Amat, director de Tradebike, bienvenido a Líderes del Sector. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Rafa? ¿Cómo ves 2023 a finales de diciembre? ¿A qué te huele este año que va a entrar ahora? Bueno, me huele a un año de regularización, regularización un poco de todo, de todo quiere decir que venimos de unos años pues muy convulsos, muy importantes, ¿vale? Unos años que han roto absolutamente la tendencia del mercado, ¿vale? Esto quiere decir pues que 2019 fue un buen año, pero 2020 y 2021 pues todos sabemos que con el efecto pandemia la bici, el sector de la bici pues se puso en el foco de todo el mundo, ¿vale? Han sido dos años extraordinarios en que 2020 pues creció el mercado un 40% en facturación y 2021 se mantuvo esa cifra, ¿vale? Un incremento que había sido de un 40% pues todavía creció un 11% más, ¿vale? Entonces, esto es un crecimiento espectacular frente a un mercado pues que iba subiendo pues un 5, un 8, un 10, un 12, pues de golpe un 40% y al año siguiente un 10% más, pues quiere decir que muchas de las ventas que a lo mejor se hubieran repartido en los próximos 5 años se precipitaron en esos dos años, ¿vale? Entonces, 2022 ya ha sido un año donde hemos visto que la bicicleta ya no ha sido prioritaria para el público en general, sino que la gente pues ha apostado más por las vacaciones, por ir a esquiar, por ir a restaurantes, por otro tipo de gasto, ¿no? Y por otro tipo de ocio. Aparte ha sido el año 2022, pues bueno, ha sido el año que empezamos el año ya con que hubo nieve, con lo cual la gente pues empezó después de dos años de no poder esquiar, pues empezó ya el año esquiando en vez de pedaleando. Y después, evidentemente, como comentábamos, Semana Santa, pues ha sido un poco esta tendencia y el verano ha sido el efecto vacaciones. La gente, digamos que los ahorros del año o el gasto que tenían destinado a ocio lo han dedicado pues a viajes, a unas buenas vacaciones, a restaurantes, a discotecas, a salir. Y todo esto pues evidentemente afecta en todo lo que es el apartado de bicicleta, ¿no? Afecta a nuestro sector y afecta pues al gasto o a las ventas que se han realizado en nuestro sector. Aparte de esto, hemos tenido un verano súper caluroso, con lo cual pues ha habido mucha gente que el tema de salir en bicicleta también se lo ha pensado. O sea, siempre hay los quemados, los que salimos sí o sí pues haga el tiempo que haga, pero después hay gente pues que si se hace mucho calor o si la climatología no es buena pues se lo piensa, ¿vale? Entonces, de cara al 2023, que es un poco la pregunta que me hacías, pues bueno, hemos visto que 2022 por un lado se han recuperado poco a poco las entregas, a pesar de que no está todo recuperado al 100% y sigue habiendo problemas de suministro, pero sí es verdad que las empresas tienen material, tienen producto. A lo mejor no el modelo exacto o el color exacto o la talla exacta que necesitamos, pero sí que hay pues mucho stock. Hay mucho stock. Este stock está en las empresas, está en las distribuidoras, está en las marcas y evidentemente pues desde principio de año se ha ido también suministrando a las tiendas. Y se ha ido suministrando en muchos casos pedidos que tenían pendientes del año pasado, pedidos de producto nuevo del año que viene, ¿vale? Todo esto ha generado pues una situación que entre la falta de ventas o el poco tráfico a las tiendas de bici y todo este suministro pues está generando un poco de, bueno, un poco no, está generando un estrés en el sector. Un estrés porque las tiendas están a tope de material, porque el material pues no sale y porque también las marcas y las distribuidoras pues tienen mucho material. Entonces, bueno, esta es un poco la situación que hemos vivido 2022-2023. Yo creo que tiene que ser un año para ir regulando, donde evidentemente las previsiones o las pre-orders que hagan las tiendas serán mucho más bajas, ¿vale? Y lo que esperamos es que se vaya animando poco a poco el sector y las ventas de bicis. Sí es verdad que con estos dos años, especialmente 2020 y 2021, de tantísima facturación y de tantísimas ventas, pues la masa ciclista ha crecido, ¿vale? Esto implica pues mayor trabajo de taller en las tiendas, que esto es un poco uno de los factores que está aguantando bien el sector, ¿vale? Pero la venta de bicicletas sí que ha bajado mucho y además pues también nos encontramos que el mercado de segunda mano está subiendo de una manera muy importante, ¿vale? De todas esas bicis que se vendieron en 2020 y 2021, no todo el mundo que compra una bici se la quedará. Hubo una entrada importante de gente pues que no conocía el ciclismo y que durante estos dos años lo ha probado, ¿vale? Y de toda esta gente pues hay una parte que se queda en el sector. Yo creo que uno de los grandes retos del sector es conseguir fidelizar todos estos nuevos ciclistas que han llegado estos últimos años, ¿vale? Y conseguir que esta gente se quede en el sector y que evidentemente pues si empezaron por abajo con una bici más sencillita, con un material, unas equipaciones, etcétera, más sencillas, pues que quieran evolucionar, que les guste el ciclismo y que evidentemente quieran comprar pues más producto, bicis mejores, accesorios mejores, material mejor. ¿Qué oportunidades al mismo tiempo? ¿Qué aconsejarías tú a las marcas, a las tiendas, a gente que a lo mejor esté pensando en adentrarse en este sector? ¿Qué oportunidades crees que va a haber? Yo creo que hay unas categorías de producto, unas categorías de bici que todavía están muy vivas, ¿vale? Como son por ejemplo las e-bikes. Hemos tenido un gran boom y una gran venta de bicis eléctricas y realmente estos últimos años han faltado bicis eléctricas, ¿vale? Con lo cual yo creo que es un mercado que todavía tiene mucho potencial. Mucho potencial es un mercado que ha democratizado el ciclismo y ya no hace falta pues que seas un superdeportista o que tengas una forma física espectacular. Otra categoría que ha crecido muchísimo y que estamos en pleno boom y está súper de moda es el gravel. El gravel vemos la llegada pues de gente que hacía carretera y que quería probar la montaña pero quizás no tenía un nivel técnico muy elevado. Pero si le gustaba pues la montaña pues que a través de la gravel ha empezado pues a salir a la montaña por pistas, por caminos que no tengan mucha dificultad. O sea, es esto por un lado, por otro lado a la inversa. Gente pues que hacía montaña y que, bueno, quería probar algo la carretera pero a lo mejor le daba cierto respeto pues del tema de los coches. Pues bueno, esta gente también con el tema del gravel pues han empezado a probar un poco pues carreteras más solitarias, pistas sobre todo, etc. Y el gravel realmente es muy nuevo. Muy nuevo quiere decir que hace tres años que empezamos a hablar de gravel y ahora está absolutamente consolidado, de moda. Incluso dentro de la categoría gravel ya tenemos tres subcategorías, tendríamos la categoría pues bikepacking que quizás eran los orígenes del gravel, tendríamos la categoría pues más de paseo, más normal, más de fin de semana. Y por último tendríamos una tercera categoría que es la marracing. O sea, estos últimos meses hemos visto la aparición de cantidad de pruebas de gravel y un poco la disputa de a ver cuál es la prueba más importante de gravel o quién se lleva al máximo protagonismo. Después evidentemente tenemos todo el apartado de movilidad. Todo el apartado de movilidad, bueno, ese es el gran reto del sector. Es el gran reto del sector. Parece que la bici urbana pues en España no acaba todavía de entrar, de consolidarse, de funcionar, ¿no? Cuando realmente pues la bici urbana en el resto de Europa pues es la mayoría de las ventas que se realizan dentro del sector. O sea, una Alemania por ejemplo pues es casi el 80% de sus ventas o Bélgica o Francia pues que no es un 80% pero son 60 y pico, 70% del total del volumen. Aquí en España en estos momentos no llega al 20%, por lo cual yo creo que aquí tenemos mucho camino que recorrer, muchísimo camino. Lo que pasa es que yo creo que el sector debe de creérselo, ¿no? Debe de creérselo porque bicis urbanas sí se están vendiendo. Lo que pasa es que muchas de ellas se están vendiendo fuera del canal especialista bike. O sea, muchas de ellas las están vendiendo pues MediaMarkt, grandes cadenas, grandes supermercados. Aldi el otro día también vendían. FNAC también está vendiendo. Norauto también está vendiendo bicis eléctricas. Entonces, bueno, todo esto son bicis que se están vendiendo, bicis urbanas que se están vendiendo y que se están vendiendo fuera de lo que debería ser el canal natural que es la tienda de bicicletas, ¿no? Entonces yo creo que aquí la tienda de bicis debería apostar un poco más por ello y creérselo un poco más. Evidentemente, pues no es momento de hacer ningún tipo de exceso ni ningún tipo de inversión monstruosa, pero sí tener al menos algunas unidades que permitan al usuario que quiere comprar una bici eléctrica ver que en su tienda de bicis donde lleva la bici a reparar de montaña o de carretera o de gravel, pues también puede comprar una bici urbana. Y por último, pues bueno, tenemos las dos categorías de siempre, que es la bici de montaña, que es la categoría de bicis que más volumen mueve en España, pero que también evidentemente estos últimos años más bicicletas se han vendido y más unidades se han vendido, con lo cual quizás es un mercado que pueda estar un poco saturado, ¿vale? Y como comentaba antes, un mercado que en estos momentos hay mucha oferta también de segunda mano. La bici de carretera, por último, pues la bici de carretera suele ser una categoría muy estable. Muy estable que en los últimos años pues siempre se va manteniendo ahí, pues sobre las 90, 100 mil unidades al año en toda España y que esperemos que ahí también se mantenga. ¿Quién crees que lo va a pasar peor en 2023 y cómo lo podría evitar? No te hablo de un sector en concreto, no te hablo simplemente que también, si los fabricantes, los distribuidores, las tiendas también, pero sobre todo como que hay que evitar, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que el que lo puede pasar peor evidentemente es el que no ha hecho unos cálculos correctos, ¿vale? El que ha pensado pues que 2020-2021 esos crecimientos de un 40% pues iban a durar toda la vida, ¿no? Y el que no ha regulado un poco o guardado un poco, ¿no? O sea, al final un poco para hacer previsiones o para hacer números pues no podemos cogernos al último año ni al penúltimo. Hay que hacer una previsión pues a cinco o seis años vista, ¿entiendes? Y ver un poco lo que ha pasado en el mercado los últimos cinco años o seis años y con esto hacer un poco los cálculos. Entonces, yo creo que el que más pueda, vaya, seguro que el que más sufrirá pues es aquel que se ha creído que siempre habría cola en las tiendas y siempre seguiríamos vendiendo pues casi el doble que el año pasado. ¿Cómo ves el sector? ¿Cómo le han sentado estos dos años al sector? Aparte de la parte obviamente positiva, ¿no? De boom de ventas y demás. Pero, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves más fortalecido? ¿Lo ves más unido? ¿Lo ves más revolucionado también que me decías por los dos años convulsos? ¿Qué te parece? Sí, a ver, yo lo veo más movido. Después, una reflexión que no es aplicable solamente al bike es cada vez que algo se pone de moda evidentemente esto atrae a nuevos actores, a nuevos, ¿vale? Esto que ha pasado con el bike pues en su momento pasó con el outdoor, ¿vale? Y hubo un momento en que el outdoor se puso de moda creció muchísimo y cualquier persona que quisiera invertir en algo pues decía, hostia, ¿qué está funcionando en estos momentos el outdoor? Pues monto una tienda de outdoor o monto una marca de outdoor o monto un, ¿vale? Y después, evidentemente, pues boom, boom, ¿vale? Entonces, ni el outdoor ni el bike pues son sectores tan, 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 tan grandes o con un potencial tan espectacular o tan desorbitado que permitan pues llegar y empezar a ganar dinero el segundo día y crecer pues con una rapidez tan, tan espectacular, ¿no? Al final, pues bueno, son sectores que tienen su historia que tienen sus partes positivas y sus oportunidades pero que también tienen sus riesgos, ¿vale? Y, bueno, en estos momentos sí que es verdad que en los últimos años hemos visto, pues por ejemplo que todo el apartado de movilidad pues bueno, tanto lo que es la industria del motor sea motos que coches pues han puesto su punto de mira en el tema del bike ¿Por qué? Pues porque las e-bikes las bicis eléctricas como decíamos antes pues democratizan el ciclismo todo el apartado de movilidad pues tenemos claro que la movilidad pues se busca cada vez más una movilidad sostenible una movilidad más ecológica una movilidad incluso más económica y todo esto en estos momentos lo reúne la bici eléctrica pero si comparamos una bici eléctrica con una moto eléctrica o con un coche eléctrico para mí la bici eléctrica es un vehículo mucho más equilibrado que una moto o que un coche eléctrico ¿Por qué? Porque una bici eléctrica más o menos te permite hacer lo mismo que ya hacías con tu bici pulmonar con menos esfuerzo y a nivel económico pues por decirlo de una manera pues bueno también se asemeja más a los precios que tiene una bici pulmonar o sea la bici eléctrica pues por 1.800 euros ya empezamos a tener las primeras bicis eléctricas y evidentemente pues por 10, por 12 tenemos el sumum de las bicis eléctricas lo mismo nos pasa un poco si esto lo aplicamos a una bici pulmonar o sea tener una bici pulmonar pues hombre con 1.800 euros ya tienes una buena bici una bici más que correcta y más que equilibrada y evidentemente pues una top te puedes ir a 12 o a 15 o a lo que quieras entonces esto por ejemplo en el apartado de los coches o de las motos no pasa ¿Vale? y después evidentemente pues las ciudades cada vez queremos que sean más sostenibles más ecológicas menos contaminación y para todo esto pues la bici es el vehículo perfecto ¿Vale? y más seguro evidentemente que un patinete por un tema de rueda de estabilidad de frenos etcétera ¿Y el usuario? ¿Qué le podemos decir al usuario? ¿Qué le aconsejarías tú? porque también el usuario ha vivido yo creo que desde fuera nosotros lo vemos quieras que no desde dentro en nuestro trabajo pero primero a la gente le sorprendía la falta de stocks y lo difícil que era conseguir una bicicleta el precio de las bicicletas que también ha subido las esperas ¿Qué le aconsejarías tú para 2023? ¿Qué le dirías? Hombre, yo para 2023 punto uno a los usuarios nuevos que han llegado al sector que no lo dejen al final el tema del ciclismo es algo fantástico y es algo que es algo sano algo que nos aporta salud que nos aporta pues felicidad bienestar o sea una afición muy interesante y muy sana y muy atractiva ¿no? Entonces este sería un primer consejo segundo consejo que todos los problemas que han sufrido estos dos últimos años a nivel de falta de stocks falta todo esto ya se está normalizando y que bueno que al final vamos en esa dirección o sea vamos en la dirección de ser más sostenibles pero también de cuidar más la salud yo creo que el susto de la pandemia a mucha gente le ha abierto un poco también los ojos a nivel de todo el tema de salud y bueno como no la bici nos ayuda a estar pues más en forma más saludables y más sano ¿qué crees tú que vendrá en comunicación en prensa en mundo online para este año y para el futuro próximo? A ver yo lo lo primero que veo lo primero que el primer comentario hacer es es punto uno venimos del año 2022 complicado para el sector como bien comentábamos y 2023 tiene que ser un año para ir regularizando poco a poco pero yo creo que 2023 va a ser un año donde la comunicación jugará un papel importante jugará un papel importante quiero decir pues que a ver si lo que necesitamos en este momento es atraer más público es dar a conocer nuestro producto es vender más pues lo lógico no es cortar la inversión en comunicación ¿vale? a nivel de papel pues sí realmente los costes han subido no solo del papel de todo y empezando pues por lo más básico ¿no? la alimentación ha subido una animalada pero después las materias primas también yo creo que esto también pues en la medida que la la oferta y la demanda se vayan equilibrando un poco más y se vaya regularizando un poco más pues me imagino que los precios poco a poco se irán poniendo a sitio poniendo a sitio que no quiere decir volver a a los precios de antes por descontado ¿no? porque al final pues a subir precios todo el mundo sube ¿no? y bajar pues ya cuesta más ¿no? a nivel digital pues a nivel digital vemos que cada vez hay más medios más inputs más más pero que también cada vez cuesta más distinguir dónde está dónde está la verdad y dónde no está la verdad ¿no? hay tanta gente que que nos cuenta que nos explica que nos que llega un momento en que hay mucha información ¿vale? y saber de toda esta la clave está en saber de toda esta información cuál es cuál es la información real y consolidada y quién hay detrás de esa información ¿vale? qué medio está publicando esto la trayectoria de este medio o de esta persona o de esta revista ¿no? y un poco pues ser conscientes de esto ¿no? que no no es tan fácil montar montar algo nuevo por decirlo de alguna manera y tener esa credibilidad ¿vale? y que en estos momentos pues hemos pasado esto que digo ¿no? que hay una una saturación brutal de información ¿vale? y que yo creo que lo más difícil en estos momentos es saber de toda esta información cuál es la correcta ¿no? y creo que estos son los retos que aporta nuestro mundo en estos momentos ¿no? un auténtico placer parte de nuestra comunicación es dejar no imponer la palabra de ciclosfera sino dejar altavoz a gente que muchas veces sabe más que a nosotros y lo explica maravillosamente como vosotros o como tú en este caso así que un auténtico placer Tony la verdad igualmente Rafa y muchas gracias a ti pues un poco por contar con nosotros